La implementación de la estrategia alto a la tuberculosis se ha encontrado con diversas barreras que a veces está relacionada con el paciente, la familia, la comunidad, el equipo de salud o la atención en salud en general. Las barreras van a ser abordadas frente a los componentes de la estrategia alto a la tuberculosis emanada por la Organización Mundial de la Salud. Son 6. Expansión del TOX o TAES que significa tratamiento acortado estrictamente supervisado, el abordaje, la coinfección, la multiresistencia y otras necesidades que tiene el paciente que agravan esta condición física en él. El fortalecimiento del sistema de salud basado en atención primaria y salud involucra a los proveedores de salud, empoderar al paciente y comunidad y promover las investigaciones. La primera barrera que encuentra el paciente una vez ha sido diagnosticado es el estigma y la discriminación. Para su familia, su entorno, su lugar de trabajo, él representa un signo de peligro porque la comunidad tiene temor al contagio y a la muerte por tuberculosis. Ante este temor, él es aislado y sometido a una soledad y el paciente muchas veces para no verse estigmatizado oculta a su familia y en el lugar de trabajo la enfermedad que tiene. De esa manera, él no asume las barreras necesarias para prevenir la cadena de transmisión, teniendo un aumento en la incidencia de tuberculosis y este paciente puede ser curado, pero toda la vida va a tener el estigma de haber presentado la tuberculosis. Otra barrera que encontramos en la expansión del DOC es la concientización y la responsabilidad del equipo de salud. En algunas ocasiones, durante el proceso de administración del medicamento, existen dificultades como la accesibilidad geográfica, la falta de dinero para transporte y la falta de tener un permiso en su trabajo para poder movilizarse a recibir el medicamento. Entonces, ¿qué hace el paciente? Habla con el médico y les ruega que por favor les entregue el medicamento, que él le jura que se lo va a tomar tal y como ellos se lo ordenen. Ellos caen en la tentación, le entregan el medicamento al paciente y automáticamente la implementación de la estrategia alto de la tuberculosis estirada al piso. ¿Por qué pasa a ser autonomía del paciente? Muchas veces la enfermera y el médico no tienen la concientización requerida para implementar la estrategia alto de la tuberculosis, condicionando al paciente a una no adherencia al programa, a una no curación, a una pérdida del programa, o sea, abandono, y aumento de la cadena de transmisión e incidencia de la tuberculosis por otras personas que han sido contagiadas por él. La búsqueda del sintomático respiratorio es direccionada al primer nivel de atención. Esta búsqueda es muy pobre realmente. La IPS del primer nivel no está siendo una búsqueda exhaustiva. La búsqueda está siendo pasiva. La búsqueda es el paciente el que consulta por la sintomatología. En el tercer y cuarto nivel, ellos crean barreras. El paciente sintomático respiratorio llega a estas situaciones. ¿Y qué dicen los administrativos? Que no es posible hacer el diagnóstico de la tuberculosis porque esa es una actividad que el gobierno tiene asignada al primer nivel. Que eso no lo pagan. Y que esas cuentas generadas por esta prestación y servicio, la glosan, de esta manera se le resuelve la emergencia al paciente, y es remitido al primer nivel para la búsqueda y diagnóstico de la tuberculosis. Dejan en el aire a este paciente y a este proceso de cadena de transmisión. Otro componente que ha encontrado barreras es la coinfección, la multiresistencia y el manejo de otros problemas que agravan estos problemas. Se evidencia casi un divorcio entre los programas de tuberculosis y los programas de VIH-Sida. El mismo paciente acude independiente a los diferentes programas y es abordado de manera diferente. Solo algunas actividades realizan las personas. Una barrera que hace muy difícil el manejo de la tuberculosis es el manejo de esos pacientes que se encuentran en comunidades cerradas. Por ejemplo, la población de desplazados que se encuentran en asentamiento. Es difícil el manejo ahí y cortar la cadena de transmisión en las cárceles, ancianatos y hogares infantiles requiere la intersectorialidad, que es muy pobre en este momento. Existe una insuficiencia en el recurso humano. Una sola enfermera y un solo médico manejan los diferentes programas en una IPS. Hay veces que los programas tienen que ser implementados al mismo día. Es decir, que en un mismo día, usted puede encontrar dos o tres programas funcionando con un médico y una enfermera. Estos médicos y enfermeras tienen múltiples asignaciones, lo que hace muy difícil el abordaje de tiempo que requiere el paciente de asesoría y abogacía. Existen debilidades en el sistema de información. Por ejemplo, cuando un paciente está recibiendo el tratamiento de tuberculosis en el primer nivel, en peor el cuadro clínico, es necesaria su hospitalización. El equipo que está en la IPS donde se encuentra hospitalizado el paciente, no conoce cuál ha sido el manejo del primer nivel. Lo contrario cuando el paciente consulta a urgencia de segundo o tercer nivel por enfermedad respiratoria aguda. Termina en un diagnóstico de tuberculosis. Ellos manejan la urgencia, remiten al paciente al primer nivel, y el primer nivel no saben cuál fue el manejo que tuvo durante la hospitalización. Justicia, instituciones no gubernamentales, todos deben ayudar a esfuerzos para de esta manera, a través de acciones intersectoriales, poder controlar la cadena de transmisión e implementar de manera adecuada alto a la tuberculosis. Falta promoción de la estrategia en todos los niveles. El personal que elabora en el primer nivel se conoce muy bien la estrategia, pero aquellos que elaboren en tercer y cuarto nivel ignora por completo, desconocen por completo la estrategia alto a la tuberculosis, por lo tanto no puede participar activamente en su implementación. Empoderar afectados y comunidades es otra barrera que encontramos. La familia y la comunidad estigmatiza por desconocimiento al paciente, hay poca abogacía, comunicación y movilización social. Los enfermeros y los médicos muchas veces llegan a la conclusión de entregarle el medicamento al paciente porque desconocen todas aquellas estrategias que ellos pueden desarrollar haciendo abogacía para que el paciente les sea llevado el tratamiento a su casa, a su lugar de trabajo, para que la EPS no bloquee el proceso de atención. Entonces se hace necesario aumentar el conocimiento del personal de salud para que ellos así puedan hacer una abogacía y mejorar la comunicación con los líderes comunicativos, con los grupos sociales, e integrando de esta manera el objetivo de cada uno de ellos como es el de controlar la tuberculosis y controlar la cadena de transmisión de la tuberculosis. Se han iniciado algunas actividades para el trabajo intersectorial. Es así como la Universidad del Norte, ACOFAEN y el Instituto Nacional de Salud implementaron un taller de salud el año pasado, en el cual asistieron enfermeras docentes, estudiantes y enfermeras en programas de tuberculosis. Luego el Consejo Internacional de Enfermeras y la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia en conjunto con el Instituto Nacional de Salud han desarrollado dos talleres para ampliar el conocimiento con relación al manejo de tuberculosis y multiresistencia. En estos momentos estamos organizando en 16 enfermeras que están en todo el país tratando de hacer con los entes gubernamentales un equipo de trabajo administrativo para el establecimiento de una red de comunicación y así de una forma apoyar al sector salud en este mejoramiento de la estrategia alto a la tuberculosis. En cuanto a los retos que debe enfrentar el sistema de salud en cuanto al abordaje de la tuberculosis tenemos en primera instancia seguir trabajando en romper el estigma de la tuberculosis. Otro reto es mantener y defender la estrategia 2. Sabemos que esta herramienta es fundamental. Para sacar adelante esta problemática es necesario insistir en cada uno de los componentes de esta estrategia a nivel de los servicios de salud como herramienta fundamental. Otro reto está encaminado a mejorar el nivel de conocimiento que se tiene sobre la tuberculosis y las problemáticas de resistencia y multiresistencia. Este reto lo vamos a lograr solo a través de capacitaciones y a través de investigación que nos permitan no solo reforzar los conocimientos que ya tenemos sino generar nuevos conocimientos que vayan en favor de un manejo adecuado de los pacientes. Otro reto es el fortalecimiento de la búsqueda activa de los sintomáticos respiratorios. Sabemos que las estrategias fundamentales principales del programa van encaminados a detectar casos y a curar casos detectados. Si bien ya les había mencionado la importancia de mejorar la tasa de curación también es importante hablar de la captación y la detección de casos y esta detección solo la podemos hacer a través de la implementación de búsqueda activa de sintomático respiratorio. Estamos hablando de búsquedas activas institucionales y comunitarias. Búsquedas encaminadas en pacientes que realmente son sintomático respiratorio y que esa búsqueda garantice que el 100 de años sintomáticos respiratorios identificados accedan a las baciloscopias de diagnóstica solamente así sabremos si el paciente tiene o no la enfermedad. Otra de las estrategias encaminadas al fortalecimiento del monitoreo del paciente en tratamiento no es solo detectar el caso no es solo incluir al paciente en el programa de tratamiento sino seguir un monitoreo permanente que permita acompañar durante el proceso y asegurar que el paciente se cure o en aquellos casos de TB extra pulmonar que el paciente termine su tratamiento de una forma completa. Otra estrategia va encaminada a fortalecer el recurso humano asignado al programa de tuberculosis no solo a fortalecerlo en cantidad sino también en permanencia en el programa ya que hemos identificado como una falla importante la rotación del personal que está ya capacitado y entrenado en estos programas. Yo definiría el programa de tuberculosis altamente sensible a los cambios del recurso humano es decir, cambiar el recurso humano capacitado se verá reflejado en los indicadores del programa y esto lo tiene que tener muy claro los niveles directivos de las instituciones ya que si no contamos con esto difícilmente se lograrán los indicadores de resultados que se buscan. Otro de los campos de acción va encaminado a los trabajos en redes que involucren a distintos actores del sistema estamos hablando de IPS EPS entes territoriales redes de apoyo comunitario que incluyen cuidadores familiares líderes comunicatorios que pueden participar en pro del manejo exitoso del paciente con tuberculosis Este trabajo en redes nos va a apoyar en todos los casos pero de manera especial en los casos especiales o que ameriten un abordaje especial como son pacientes habitantes de la calle pacientes con infección con VIH y como había mencionado antes la compañera poblaciones carcelarias desplazados y otras poblaciones de alto riesgo para tener abandono del tratamiento También estas redes de tratamiento van encaminadas al manejo integral a que las acciones no sean aisladas de los que hace la secretaría de los que hace la IPS de los que hace la EPS que sea un trabajo conjunto integral Para esto hay que promover espacio de análisis y de concertación que involucren a todos los actores ya mencionados Otra pila importante es el fortalecimiento de la investigación como una estrategia generadora de conocimiento y que nos va a permitir direccionar las acciones de una forma objetiva Mientras no hagamos investigación vamos a seguir tomando decisiones a ciegas Las investigaciones nos van a direccionar la toma de decisiones y las van a ser mucho más acertadas Con esto buscamos presentarles la situación de tuberculosis y sus distintas dificultades y retos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!